Agradecido estoy De compartir bellos momentos a tu lado Me encontraste en el camino Casi a punto de morir No quisiera olvidar nunca el gran dolor Que has aliviado Ni comprendo Tu voluntad que ha despertado Desear partir Me olvidé de la angustia que he sufrido En mi pasado Y elevé mis esperanzas por completo Gracias a ti Me quedé con la dicha tan hermosa De haberte amado Sabes bien que entregaría yo mi vida Solo por ti Me quedé con la dicha tan hermosa Aunque el viento y la costumbre han terminado Por separarnos Por separarnos Encontraste en mi un camino incierto Y te perdí Intenté recuperar todo tu tiempo Y he fracasado Y he fracasado Y es por eso que de pronto Vida mía Hoy te vengo a decir Me olvidé de la angustia Me olvidé de la angustia que he sufrido En mi pasado Y elevé mis esperanzas Y me olvidé de la angustia que he sufrido Y me olvidé de la angustia que he sufrido Y me olvidé de la angustia que he sufrido Gracias a ti Me quedé con la dicha tan hermosa De haberte amado Sabes bien que entregaría yo mi vida Solo por ti No me olvidé de la angustia epic Hagare En María queremos Save